Hola chavos, estamos aquí con Sonia Batres que nos va a platicar sobre la editorial Caligrama y todos estos cambios que han tenido los últimos meses. Antes que nada, bueno, pues ¿nos puedes decir de qué se trata la editorial? Claro, Caligrama Editoras es un proyecto que básicamente se ha centrado en la edición de novela gráfica, particularmente de autores nacionales y ahora también de literatura fantástica. Alguno que otro título internacional y bueno, para el próximo año planemos incrementar ese nombre. Bueno, ahorita tienes nuevo equipo de trabajo, ¿nos puedes decir quién es? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo los conseguiste? ¿Cómo los conseguí? Ni que fueran papitas. Claro que sí, están actualmente colaborando con nosotros Francisco Jiménez, Paco Jiménez para todos los cuates y César Augusto. Los dos eran editores de vid y ahora que ese proyecto ha salido del mapa, se han venido y corporar con nosotros. La verdad es que Paco y yo traíamos una historia importante detrás de cuando yo misma estuve en vid y pues ahora nos volvemos a encontrar para hacer cosas interesantes, esperamos. ¿Cuál es la idea de tomar esta experiencia que tiene Paco Jiménez y pasarlo a Caligrama? ¿Por dónde va el plan editorial? Pues mira, básicamente Caligrama había centrado su trabajo editorial en pura novela gráfica. Ahora, obviamente, con su incorporación estamos incursionando ya en lo que son las publicaciones periódicas. Muy bien, ¿cómo qué publicación periódica vamos a poder ver en los próximos meses? Bueno, nuestro gran lanzamiento va a ser Mass Effect Homeworlds. Es una serie de cuatro tomos que, bueno, como ya podrán sospechar, trata con los personajes principales de Mass Effect 3, el videojuego. Este es, yo creo que uno de los juegos más populares que hay actualmente en términos de videojuegos de guerra. Y, pues bueno, tomamos a sus personajes y contamos un poco de sus historias. Vimos que la editorial empezó muy fuerte y poco a poco fue decrementando su manera de expanderse, al menos dentro de los cómics. ¿Nos puedes platicar un poco por qué fue esto? Claro, pues básicamente, y creo que eso no es ningún secreto, fue un poco la crisis económica, ¿no? Traíamos una importante inversión en lanzamientos anuales. Cuando viene la crisis decidimos, pues un poco recoger el capital porque más vale permanecer pequeñito, pero permanecer. Y además centramos un poco en nuestros esfuerzos también en la creación de dos librerías. ¿Por qué dos librerías? Porque perdimos muchos puntos de venta con la crisis. Muchos de los que manejaban nuestros fondos desaparecieron. Entonces nos pareció importante también tener asegurados al menos dos puntos de venta, ¿no? Desde donde pudiéramos mostrar nuestro trabajo. Entonces nos concentramos un poco en el crecimiento de las librerías. Las librerías ahora ya están estables y pues ahora retomamos los esfuerzos hacia el área editorial. ¿Y cuál es buen momento para que les digas dónde están las librerías? Claro, tenemos una en Plazaín, Insurgente Sur, que es Vitoles y Robles, la calle con la que cruzan. Y la otra está en Plaza Santa Teresa, esta está en el Pedregal, casi llegando a Perisur, como frente a TV Azteca, para los que conozcan la zona. Muy bien, has tenido un par de presentaciones en Festo. ¿Cuáles son estas presentaciones y qué es el nuevo material que traes? Claro, la primera presentación fue una obra, una novela que es de ciencia ficción del maestro Gonzalo Martré. Este, podrán recordarlo porque fue el guionista de Fantomas por ocho años y fue el que llevó a este título al gran éxito que en realidad tuvo. Él es un escritor de ciencia ficción renombradísimo. Y tenemos, ¿por acá el libro? Sígueme. El libro se llama Gol, el día en que México ganó el mundial. Es una novela que conjunta, obviamente, el aspecto futbolero, la ciencia ficción y toda una historia de espionaje. Está verdaderamente muy disfrutable, se los recomiendo mucho. Muy divertido. Y el otro libro que estamos presentando en Festo es la segunda y última parte de Nocturno. Si recordarán, hace año y medio tuvimos la primera parte. Con esta concluye la serie. Y, bueno, es un desenlace poco esperado. Y la verdad es que disfruté muchísimo este libro cuando lo vi. Y maneja una variedad enorme de técnicas, que es una de las características de Tony Sandoval. Y además de que la historia en sí es fluida e interesante, el arte, bueno, te deja sin habla. Muy bien. Hay una cosa más que quisiera hacer contigo aquí para aprovechar. Hay tres títulos de Caligrama que me parecen muy singulares. Uno que definitivamente sin ti no se hubiera traído aquí, que me gusta mucho. A los otros dos les veo algunos problemas, pero bueno, ya que estamos aquí con la editora, pues nos podemos hablar, ¿no? ¿Quieres empezar con los de los problemas o quieres empezar con el que no tiene ninguna broma? Ah, tú expláyate como tú dices. Va, que va. Este, vamos a empezar con el que no tiene ningún problema, que es A Love Halloween. Este cómic lo he recomendado mucho en la covacha. Me parece muy interesante porque es un cómic muy, muy singular, ¿no? Es de unos chavos que les gusta en el Halloween día pedir dulces y no se van a detener ante nada ni nadie. Pero es un cómic muy extraño de ver en México. ¿Por qué? Cuéntame la historia. ¿Por qué se vende? Ah, pues en realidad lo traje porque a mí me gustó muchísimo. O sea, es humor negro, pero hardcore, ¿no? Sí. No, no es para gente que se asusta fácilmente. Y la verdad el dibujo es genial, las historias son geniales y pues bueno, se atreve a hacer con sus personajes muchas cosas que la mayoría no. La historia es de Kate Giffen, está muy bien narrada, el dibujo también es muy, muy bueno y también muy descriptivo. Hay básicamente de todo, casi cualquier asquerosidad que te puedas imaginar. Hay una niña que le saca las entrañas a los zombies. Es muy divertido, la verdad, muy recomendable esta novela. Lo más interesante de todo es que, bueno, traer un tomo hubiera sido ya un logro, pero están los tres. Sí, la serie está completa. Entonces ustedes pueden leerlos completamente en caligrama. Y creo que no es de sus best-seller, pero es muy, muy, muy buen material. Realmente no es tan conocido, pero debería ser más conocido. La verdad es muy bueno, muy buen gusto. Ahora vamos con otros dos que están juntitos. En este caso, 30 días de noche, fantástica historia. En este caso, no se lo tomo, el formato no me gustó tanto. Y básicamente la pregunta que tengo, porque creo que casi todos están familiarizados con la historia de 30 días de noche. Los que no, pues hay una película que no es tan buena como el cómic, pero pues hay por ahí va. Este, ¿qué onda con los otros dos tomos? Que es, este, después de 30 días de noche sigue Dark Days y después de regreso a Barro. Pues justamente el tema es que no tuvimos como muy buena respuesta del público. Entonces, pues, ya por eso no seguimos. Entonces, se quedó parado. Así es. Y muy bien, yo quisiera terminar con otra de las modelas que me parece muy singular de Caligrama, que es a cuatro manos. Hace un año teníamos igual de un festo y nos dijiste que tenías planes para sacarlo en digital. Esta historia está basada en un libro de Paco Ignacio Taibo II. Es, a mi parecer, una propuesta gráfica muy, muy buena de Maciené. Hace mucho, mucho tiempo que vino a México, tuve oportunidad de conocerlo. Y la historia la maneja en diferentes, son diferentes historias manejadas de diferentes formas de ilustrarlo, ¿no? Es realmente una parte muy buena. Sin embargo, me comentabas que quería sacar en digital la segunda parte. ¿Y qué es la historia? Pues, mira, en realidad ya no la saqué porque me pareció un poco serio con los lectores. Honestamente, cuando nosotros contratamos esta licencia, según la editorial que nos la dio, por supuesto ya era un proyecto firmado y acordado. Y resulta ser que las partes tres y cuatro nunca se hicieron. Y lo que es más, la autora, Messiaen, se peleó con la editorial francesa. Entonces, yo me puse en contacto con el autor directo para decirle, bueno, a lo mejor las terminas y ya publicamos la obra completa. Pero la respuesta del autor fue, como no, me mantienes durante dos años y yo con todo gusto termino la obra. Entonces dije, ok, no, creo que no. ¿No? En realidad para mí fue muy problemático como editorial hacerle eso a mis lectores, ¿no? Porque al final del día yo había prometido traer una obra que no pude terminar de entregar, ¿no? Y fue por eso, porque rompieron relaciones al autor con la editorial francesa y fue, pues sale Caligrama, ahora hazte cargo de mí y contigo termino los tres y cuatro. Ups, no, creo que no. Entonces, pues es eso lo que sucedió, abiertamente te digo. Así es, he hablado con los dos autores separadamente y sí, al parecer ya cuatro manos ya no lo van a continuar, lo cual es lamentable porque si se pueden dar vuelta en el primero y el segundo tomo, les recomiendo que lo compren con la restrictiva que no va a seguir, ¿no? Pero la forma en la que fue contada es maravillosa y el segundo tomo también tiene sus detalles. Ya para terminar y pues para hacer también un poco de comercial, hay una historia que Spider-Games tiene con esta editorial, que fue, si no mal recuerdo, de la antología de Caligrama de Ciencia Ficción. No recuerdo si es el tomo dos o el tomo tres que están por aquí. ¿Sabías que uno de nuestros escritores está con motivo, no? Entonces, realmente no sé cuál sea, debe de estar por aquí su nombre. No lo veo, debe de ser el tercero. Aquí está Alejandro García Gámez, así que cuando lo vean, que les firme, vamos a comprarlo. La antología está muy buena. Bueno, las tres para mí me han gustado muchísimo, pero creo que en esta tercera ya tenemos justo como autores más maduros, entonces es un libro que disfruta. Pues va, chavos, ya saben, ahí está la opción. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de la entrevista. Te la gustó mucho. Y pues estamos en contacto. Hasta luego, chavos. Nos vemos pronto.